Una mañana abrí mis ojos Mirando al cielo yo pude ver A una paloma que alto volaba Volaba cerca de mi querer Su hermoso vuelo yo contemplaba Y sus alitas bien pude ver Me afiguraba que me abrazaba Que me abrazaba el amor aquel Mis sentimientos y mis ilusiones Hacían latir fuerte mi corazón Pero el abrazo nunca llegaba Era imposible aquella ilusión Y mire que se alejaba Fuerte le gritaba yo Palomita mensajera Hay mi razón de mi amor Donde quiera que la encuentres Dile que sufriendo estoy Extraño tus dulces besos Y muy solo me dejo ¿Cómo me acuerdo De aquel amor Y lo extraño? Recuerdo el día de su partida Todo era frío dentro de mí Me amaba así, así, así a pedazos Pedazos que me hacían sufrir Y la paloma no ha regresado Aquí la espero algún día volver Pa' contemplar con cariño su vuelo Y traiga el recado de mi querer Mis sentimientos y mis ilusiones Hacían latir fuerte mi corazón Pero el recado nunca llegado Era imposible aquella ilusión Y mire que se alejaba Fuerte le gritaba yo Palomita mensajera Primera razón de mi amor Donde quiera que la encuentres Dile que sufriendo estoy Extraño tus dulces besos Y muy solo me dejo Extraño tus dulces besos Y muy solo me dejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!